Desde la Plataforma contra la Exclusión Social Berrio Choac, hemos organizado este velen viviente aquí delante del Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar que las autoridades municipales siguen sin hacer nada para ayudar a las más de 30 personas sin hogar que duermen en las calles de Baracaldo encima con este tiempo que tenemos últimamente. Hemos elegido esta forma de protesta porque debido a los recortes sociales, si hoy hubiera en Baracaldo una pareja como la de María y José, tendrían que pasar las noches a la intemperie. El albergue municipal de esta localidad no ofrece plazas suficientes y en el mejor de los casos solo les admitiría 7 días y luego tendrían que estar 3 meses en la calle. Y encima este Ayuntamiento de Baracaldo ilegalmente se niega a empadronar a las personas sin hogar. Esta situación a nuestro colectivo, bueno y a los diferentes colectivos que trabajan con la pobreza, nos parece indignante, pero el Ayuntamiento sigue sin preocuparse por los más pobres de este pueblo.